Hola, buen día para todos y todas, deseo que tengamos todos una semana maravillosa, hoy lunes, comienzo de semana, nos habla el amado Arcángel Saquiel y nos dice, bueno, ya vamos en la mitad del mes de mayo, un mes de abundancia, de conexión con la autoestima, con el merecimiento, con el dinero, con la materialización y con el concretar, entonces, rapidito, todos a tomar las decisiones que sean pertinentes, ya no hay más tiempo porque necesitamos ese espacio y tener la energía disponible para que pueda entrar, pero para poder entrar tiene que haber vacío, tuve que haber vaciado, o sea, tomar las decisiones, ¿sí? No tomar decisiones con ira, con rabia, con angustia, nada, nos vamos a calmar, respirar profundo y tomar las decisiones más coherentes, pero ya es el momento de cortar ciclos. Nuevos comienzos, así que aprovechemos esta energía del amado Arcángel Saquiel que nos da fe y persistencia para que continuemos trabajando en nuestro proceso interno y nos liberemos de una vez por todas de eso que ya lo necesitamos. Un feliz día para todos y todas. ¡Chao!